¡Música! Esta canción va para el rey de la casa Mimito Zapapi Un maligno como yo, no cuenta lo que siente Lo siento pero ahora lo que siento es lo siguiente Alguno me dirá que Mini Joe es un bostijo ¿Qué quieres que le haga si le quiero como a un hijo? Pero Scott no me admira El negocio familiar no lo cuida Quiero que mi imperio lo herede Mini Joe Veréis como se pone cuando pegue el estirón Pero Scott no comprende Que soy un tío legal Aunque siempre quise ser maligno Maligno en mi interior Maligno pensamiento, maligno corazón Y yo paso de ti, se la vi Paso igual que tú pasas de mí ¿Sabes qué? ¿Qué puestos a elegir? Mini Joe, tú eres mi supermi Él es maligno Pero es un tío legal Él es maligno Y es un tío genial Doctor maligno Es un que hace el corazón Doctor maligno ¡Qué verdad! Doctor maligno Doctor maligno nicht Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.